El uso del teléfono celular está presente en los niños desde edades tempranas. Muchos se preguntarán si está bien o no. Lo ideal sería entregar un móvil a tu hijo cuando él sea capaz de razonar los aspectos negativos que esto tiene. Sin embargo, hoy el teléfono se ha convertido en una herramienta que usan niños desde sus 9 años o 10 años. Si tu hijo, sin importar la edad, está comenzando a usar un teléfono celular, debes tener en cuenta lo siguiente. Establecer un tiempo de uso en casa para que el pequeño no pase todo su tiempo libre únicamente en este artefacto. También establece la regla que debe ser utilizado en zonas comunes de la casa. Además, como padre de familia, debes interesarte por los juegos y aplicaciones que le gustan a tu hijo, para que conozcas su contenido y estés seguro de que éste no va en contra de los valores de la familia. Establecer el horario de cuándo se enciende por la mañana y se apaga por la noche, y algo fundamental, fijar desde un principio que en las comidas los celulares deben estar alejados de la mesa. Los padres siempre deben tener en cuenta que muchas veces su hijo podrá encontrarse con situaciones controvertidas, mensajes inadecuados o información confusa. Una buena idea es plantear diferentes escenarios y tratar de resolverlos. Cuanto más se imagine, más herramientas se tendrán para que el niño sepa cómo actuar ante estos casos.